Para que la mediación sea posible en los establecimientos educativos, estos deben apoyarse en la normativa colombiana. Las normas colombianas permitieron que los métodos autocompositivos de resolución de conflictos tuvieran cabida en los espacios escolares. Para ello, las instituciones deben abrir sus espacios a estas nuevas formas de justicia. Pensar que los métodos autocompositivos puedan estar en la escuela y, sobre todo, que la mediación de conflictos sea posible en los espacios escolares requiere que la institución educativa piense su proyecto educativo institucional desde cada uno de los componentes como lo que es el faro que orienta la acción educativa. El proyecto educativo, entonces, tendrá posibilidades de que desde cada uno de sus componentes, desde el componente teleológico que nos dice qué debe hacer la institución educativa en su filosofía, en sus principios, se implemente la mediación como un estilo de vida que permita que todas las personas que se vinculan a la institución educativa entiendan que hay otras formas para mirar el castigo, que hay otras formas de ver que la escuela no sea tan punitiva y se acerque a la posibilidad de que las partes resuelvan los conflictos acercándose de una manera que la palabra los una, que la palabra les permita resolver y tramitar sus conflictos. Entonces, el componente teleológico, como razón de ser de la institución, orientará los procesos que se llevan a cabo y tendrá la mediación de conflictos dentro de su política institucional. Desde el componente administrativo, este componente nos habla de las relaciones que se establecen en el proyecto, en la institución educativa. Por lo tanto, las relaciones tendrían que ver con la participación de todos los actores escolares y también con el manual de convivencia. Y en el manual de convivencia debe estar muy claro cómo estos métodos alternativos, fundamentalmente la mediación de conflictos, está implementada en la institución educativa. Lógicamente que con el Comité Escolar de Convivencia, bien organizado, de acuerdo con los lineamientos que da la Ley 1620, y a partir de ahí se sepa que la institución educativa tiene la mediación como una de las formas de justicia en la escuela. Desde el componente pedagógico, que es la razón de ser de la institución educativa, este componente nos habla cómo el currículo debe estar permeado por acciones que muestren que la institución educativa implementa unas formas de solucionar los conflictos diferentes al castigo. Entonces, el modelo pedagógico, el hacer de los maestros en cada una de sus asignaturas en los espacios del aula, tendrá presente también la mediación y estas formas consensuales como unas formas que permiten tramitar los conflictos, que permiten implementar el aula en ese espacio escolar y también que en cada una de las asignaturas se den espacios para que las partes puedan hablar, las partes puedan conversar y las partes puedan tramitar sus conflictos de una manera diferente. Desde el componente de proyección a la comunidad, entonces, mirar que este componente nos permite realizar lectura de contextos, mirar dónde está situada la institución educativa, cuáles son los actores escolares que llegan a la comunidad educativa y dentro de ellos ver cómo la participación puede gestar espacios donde la mediación es posible y donde todas las formas autocompositivas para resolver los conflictos puede estar presente. Pensar la posibilidad que tienen nuestros estudiantes de encontrar nuevos escenarios donde el encuentro con el otro sea posible, donde la formación de ese ser humano que tiene la tarea de formar la escuela en su formación integral que debe impartir, de la posibilidad a que pensemos que estamos ante seres que son frágiles, que son sufrientes, que se encuentran en un mundo o en un contexto histórico que les ha tocado vivir, diferente del contexto donde nosotros como docentes nos hemos formado y que, por lo tanto, las relaciones que se establecen entre ellos son diferentes, pero que nosotros, los docentes, como personas que estamos ayudando a formar integralmente a nuestros estudiantes, tenemos que acercarnos a ellos de una manera diferente. La mediación de conflictos nos permitirá avanzar en el proceso de formación de ese ser humano, donde compartamos las diferencias, donde podamos encontrar caminos que nos permitan construir una nueva sociedad. Esto permitirá a la escuela también avanzar hacia la retención de sus estudiantes, que no sea la exclusión lo que permita que sea la regla general en la escuela, sino por el contrario, que abramos espacios donde el encuentro con el otro, la posibilidad del disenso, de la pregunta por lo que no entendemos, de la posibilidad de mirar que nos encontramos con otros seres que tienen dificultades al igual que nosotros, pero que juntos, por medio de la palabra, podemos hallar la solución a las dificultades que nos unen. La mediación es un espacio muy importante para la formación política de los actores escolares. Acogerse a la mediación como uno de los mandatos que da la ley 1620 es la posibilidad de permitir que los actores escolares participen en el encuentro hacia la posibilidad de buscar consensos y acuerdos en las dificultades que los unen. Es permitir que la dignidad humana sea tenida en cuenta en los espacios escolares y la dignidad humana, entendida como dice la Corte Constitucional, la posibilidad de vivir bien, de vivir en libertad y vivir sin humillaciones. La participación entonces nos permite también tener posibilidad de contextualizar los espacios escolares a la realidad política que vive el país. Esto quiere decir convertir la escuela en una posibilidad para construir la paz, que sea el escenario de la escuela la posibilidad para buscar que los acuerdos, los consensos y la forma como los actores escolares se encuentran ante una situación que los tiene afectados por el conflicto, les permita abrirse a esas nuevas posibilidades de participación y de tener en cuenta la escuela como esa posibilidad para construir paz y mejorar el tejido social que está tan fragmentado en nuestro país. Tener presente que la mediación es voluntaria significa que uno de los principios fundamentales de la mediación es precisamente ese, voluntariedad de las partes. Las partes van a mediación porque quieren hacerlo, porque la institución educativa tiene dispuesto como una de sus formas de justicia la mediación. El Comité Escolar de Convivencia invita a los actores que se encuentran en conflicto a asistir a ese espacio de mediación. Es voluntaria entonces porque ellos deciden si van o no a mediación. Ellos deciden quiénes serán las personas que les van a asistir en el proceso de mediación y ellos deciden si la mediación se realiza completa o si por el contrario, si no están de acuerdo, pueden pararse de la mesa en un momento determinado. Además, tienen la posibilidad de llegar a un acuerdo o no llegar a un acuerdo, porque lo fundamental del proceso de mediación es que se construya identidad, que los actores se reencuentren y que haya posibilidad de reconocerse a sí mismos y reconocer al otro como un interlocutor válido. La voluntariedad hace relación también a la posibilidad que tiene el mediador en un momento determinado de que aunque la mediación vaya bien, él puede retirarse de la mesa si ve que éticamente no tiene que estar ahí. Entonces, esa es una posibilidad también que no solo para los quienes están siendo mediados, sino para el mediador ofrece la mediación como una de sus características, que es la voluntariedad de las partes y del mediador. En conclusión, ni el mediador ni las partes deben ser obligadas a ir al proceso. Es solo su voluntad la que determina si ellos están de acuerdo en presentarse al proceso de mediación.